No sabía a dónde iba, no conocía a nadie. Aquel verano del 89 me sorprendió en el lejano oriente, en Corea, el norte de Corea. Un mundo a punto de desaparecer. No pueden pasar esa línea. ¿Y qué pasa ahí? ¿Te lo corta? Que se volvió inolvidable cuando llegó ella. Una chica que había viajado clandestinamente desde Corea del Sur. Alguien la había bautizado como la flor de la reunificación. Y su perfume fue más encantador que la espuma revolucionaria en la que estábamos sumergidos. La última vez que la vi fue como un sueño. La segunda vez que la vi fue como un sueño. Creo que esto es una entrevista anterior, ¿verdad? Sí. No, bueno... No.